¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hay un nuevo gameplay de un juego que quería ver porque me llamaba bastante la atención en Tipsel Prologue Es el prólogo del juego para que veamos qué tal está El juego por lo que he leído estamos como en una especie de instalación Tenemos que descubrir qué es lo que ha ocurrido en esta instalación Pero claro, vamos muriendo con los personajes Entonces, cada vez que fallece un personaje tenemos que ir Tenemos que coger un nuevo personaje y los ítems Y todo lo que conseguimos es completamente nuevo La verdad es que tengo muchas ganas de que salga el juego completo Y de ver este juguete Aquí vamos a ver un poquito antes de empezar el nuevo juego Vamos a ver esto del manual del empleado Dice, usted ha sido elegido para participar en una operación de rescate Algunos miembros en nuestra empresa En un lugar cuya posición no puede ser revelada Toda la información contenida en este documento es estrictamente confidencial Vale, entiendo que esto es un siguiente página Uy, retan Vale, esto no es nada Bueno, vamos a comenzar un nuevo juego A ver qué impresión nos da Nuevo juego Eh, dificultad medio, vale Vamos a empezar Nos hacen subir a esos botes de madera Las armas nos apuntan a la espalda Una mochila con un arma y algunas municiones Para los afortunados un rifle automático Pero cada vez se ven menos Dicen que encontraremos provisiones en el lugar Aunque nunca nadie haya podido confirmarlo Nunca entendí por qué no se mían allí uno a la vez Podemos tener una oportunidad con más personas juntas He visto a docenas irse en las últimas semanas Hombres, mujeres, jóvenes, viejos Nadie volvió nunca Un barco nuevo sale del barco cada 12 a 24 horas Los veo desaparecer en la niebla En la lluvia que nunca parece dejar de caer Dicen que la instalación no está lejos de aquí No más de 4 millas náuticas Un poco más de 3 horas antes de llegar a la playa Si las olas no vuelcan el bote Y luego te sumergen en la oscuridad del océano El próximo turno es mío O sea, esto es una especie de survival En una instalación que vamos muriendo Va apareciendo un nuevo personaje Como indica un poco esta introducción Y cada vez que aparece un nuevo personaje Pues los ítems que nos pueden aparecer Por lo que he leído y entendido antes de jugar Son completamente aleatorios La verdad es que el juego tiene muy buena premisa A ver Somos una mujer Ponía que había que reiniciar el ordenador O algo así A ver Así apuntamos Abrir Caja de suministros Vale, hemos abierto una caja de suministros Gráficamente es un juego Que llama mucho la atención La madre me parió Que ha entrado uno directamente a atacar Creo que he visto aquí algo O se ha movido algo O... Tenemos una... Un arma automática Y una tubería Como... Vale, la tubería se usa sin apuntar directamente Vale Aquí salía lo de recoger Tutorial Vale Es... Espacio esquivar G, usar gadget Si está equipado Y Q Perdón Me ha salido en inglés Y Q, usar dispositivo A ver Esquivar G, usar gadget No, de momento no tengo nada Y Q, dispositivo Que tampoco tenemos nada Ya decía yo que salía algo Digo Quiero probar El último golpe A mano Hostia Los gráficos Son como Mazo de raros Cuesta un poco incluso Visualizar Que va a ocurrir La verdad Vamos a subir este pasillo Hacia arriba Abrir Caja de suministros Me ha dado cartuchos A ver Hostia Vale Me acabo de quedar Sin nada de munición Familia Buah Es que me han salido Muchísimos enemigos Han salido Una auténtica Burrada De enemigos ¿No? Y encima no hay nada O sea Aquí han salido Y casi me matan Pues por eso Al final en este juego Se muere como Como aquí Como si nada Claro O sea ¿Cómo no vas a morir Con todos los enemigos Que me acaban de salir En este juego Morir Está la orden del día? Vale Aquí hay algo Borrador de una carta 2 de diciembre del 54 Esto es para enviar Una solicitud de actualización De hardware De los sistemas de análisis Simulación y comunicación interna La cantidad de datos Ha aumentado exponencialmente En comparación Con lo que estábamos Acostumbrados A administrar inicialmente El hardware que tenemos Sigue funcionando Pero la velocidad de procesamiento Ha disminuido Significativamente Y a continuación Somos de una lista Con los componentes Necesarios Para normalizar Los flujos de trabajo Durante al menos 24 meses Memoria RAM Procesadores Y discos duros 16 de cada uno O sea Esto básicamente Yo creo que va a ser Una especie De misión Que encontremos RAM Procesadores Y discos duros Hostia Huye 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 Joder Vamos a ver Si les puedo pillar Por esta esquinita Va Ya hemos muerto Reiniciar el generador Principal El de los laboratorios Y otro más Ya hemos muerto ¿Vale? Tenemos un fusil Semiautomático Esto es el tutorial Que no nos vale Nada A ver Caja de suministros Placas de protección A cero Vale ¿Esto qué es? Placas de protección A cero ¿Cómo me puedo Equipar yo eso? Placas adhesivas De a cero Ofrecen una Protección Decente Contra daños Por impacto O mínima Vale Me lo he equipado Me lo he equipado Entiendo que me lo he equipado Hemos aparecido En otro lado ¿No? Recuperar los créditos De Satomi Este es el que ha fallecido Hemos cogido Todos sus Créditos La perspectiva Ahora es un poco Diferente Al menos La forma De la cámara Creo que hay que Administrar un poco La munición O sea Si viene solo Un enemigo Hay que intentar Un poco Madre mía Estamos aquí Como navegando Por un pasillo Con cajas Me está encantando El juego ¿Eh? Gente Vale El valor de vida No sé muy bien Donde aparece Si os soy sincero Y me molesta Me molesta un poco Que no pueda Pillar munición Vamos a terminar De ver esta sala Por si hay algo De valor Al juego Siento que le falta Un poco de brillo A ver No lo puedo tocar Ya Aquí Debería abandonar Entonces Vamos a continuar Recoger Correo electrónico En una computadora Noboru Me estoy comunicando Contigo de manera Totalmente extraoficial Han pasado dos días Desde que recibimos Los informes diarios Y todo tipo de señales Enviar aquí Desde el continente A la instalación No tiene respuesta ¿Tiene algún problema Con los generadores? ¿Tiene que reportar Algún tuve interrupción Relevante En el proyecto? Le informo De que se hace Decidió esperar unos días más Antes de que se haga Una verificación oficial De la situación Si lo considero oportuno Puedo anticipar Cualquier problema A mi dirección personal Antes de informar Oficialmente A la junta De las razones De la anomalía O sea Están como ocurriendo Anomalías Entiendo No se están respondiendo Correos electrónicos Un poco por lo que Estoy entendiendo ¿Vale? A ver Aquí hay algo Caja de suministros Celdas de energía Y cartuchos Vale Oye pues Está muy bien Me da un poco De mal rollo Cuando Cuando tiemblo Vale A este le hemos matado Cuerpo a cuerpo Esto es una tubería Sin más Aquí no hay nada Vamos a seguir investigando Por aquí hemos Estado antes Aquí hay cajas No se como se verá En el video Pero Aquí queda Presione el interruptor Insertar un código Pues no tenemos Ningún código Vamos a volver Por el pasillo A ver si había Algunos Otros Caminos Juego muy interesante Investigación Cada personaje Va haciendo su historia Se oyen ruidos La ambientación Es muy buena La verdad Aquí no podemos entrar El mapa Y los lugares Son los mismos ¿No? Aquí hemos aparecido Antes con el Anterior personaje Diario personal El origen De esta instalación Nunca ha dejado De sorprenderme Los trabajos De construcción Comenzaron En el 48 Solo tres años Después de la guerra En el 49 La base Entró en funcionamiento Oficialmente La principal Tecnología En estudio Es SSLW Superspeed Of Lightweights Algo de velocidad Tuvo el prototipo Completado En el 50 Año en el que Se puso en marcha La primera Y se envió Una señal A Alpha Centauri Si no hubiera estado Aquí para presenciar La velocidad De la señal Solo un 30% Más lenta Que la velocidad De la luz Yo mismo No podría creerlo A lo largo De los años Se enviaron Cuatro señales más Pero esperamos Casi cinco años Para la llegada A destino Del original Estábamos pensando En un error De los sistemas De comunicación Cuando después De menos de dos meses Recibimos una respuesta O sea A ver Aquí que hay Hay unos papeles Hay otra puerta Vamos a terminar De investigar Esta sala A ver si encontramos Algo de De armamento Hay por aquí Otra puerta Y otra puerta Vale Más o menos A esta clase De enemigos Son muy sencillos Si viene uno Y es De melee ¿Sabes? O sea Regateas hacia atrás Con el espacio Y ya está Al final me estoy Yendo para tu lado A ver Abrir ¿Qué tenemos aquí? Mucia automático Balas A ver Tenemos Nueva equipación Esto es un arma ¿No? Pistola Muzi La potencia De frenado Poca precisión Se compensa Con alta cadencia Muy útil En situaciones Con mucha gente Bueno Me la voy a equipar Porque el fusil Tiene El fusil Tiene menos Menos balas Y bueno Creo que puede ser útil La verdad No lo sé Al final Somos novatos Vamos a ver Si atrevemos A este Joder Es que es complicado Vale Hemos matado A uno Cuerpo a cuerpo Pensaba que era Un enemigo Bueno De momento Vamos Bastante mejor Acceder A la estación De actualización Ah mira Con los créditos Podemos comprar Hacha de bombero Vieja Torreta Tenemos 261 Podemos pillar Más protección Me da más protección Y nada más Dios mío Dios mío No tenemos balas No tenemos balas Vamos a oír Vamos a poner Esta muy rápidamente No sé si vendrá Por ahí Sí Vamos a intentar Matarle cuerpo A cuerpo Es difícil Es difícil Es difícil Porque el juego Como es vista cenital Pero Al final Es un juego Piselado Entonces Falta un poco De sensación De Falta un poco De sensación De Digamos Poder apuntar Con precisión Igual el hacha También me he podido Haber venido bien Es que yo creo Que hay Hay varios elementos Que pueden venir muy bien La verdad Bueno Aquí estamos Recoger El libro de continuidad Contiene información Sobre El equipo De una expedición Que llegó a la isla El 4 de enero Y Trae Un montón De material Vale Abrir Balas Balas de pequeño Calibre Y Gun con rifle Automático Y un botiquín Que lo hemos usado Vale No se puede Ir más allá Oye Ahí me salió A abrir Vale Es el propio Es el propio A ver Vamos a ver La verdad Son complicadas Las instalaciones Son grandes Reiniciar Mira Hemos reiniciado El generador principal Tenemos mapa O sea Hay mapa Vale Para ir un poco Enterándose De por donde Navegamos Y tal O sea Lo que pasa Es que Bueno Al final Lo estamos Analizando Un poco Viendo Un poco De que va El juego Y claro Eso al final Hace que No lo puedas Ver con Te vas enterando Un poco Progresivamente Esto es una Especie de Radio Una grabación Dice Nota Bloqueo el generador Número 2 Se requiere Reinicio manual Me dirijo a la habitación Iguata Sé que el próximo turno De noche es tuyo En caso de que no lo sepas El código de la habitación Es 8212 Encontramos Antes un código Para completar Lo que pasa Es que os digo No Como no estamos atentos De un poco Estamos viendo el juego En sí Un poco Que nos da No sé exactamente Donde está el código Bueno Si el código Estaba atrás El código Estaba atrás Vale Es por la izquierda Vamos a ir a Meter el El código Porque No sé si os acordáis Que os dije Vamos a volver Para atrás No sé qué Tal y cual El tema ahora Es llegar Vale El tema es llegar Pero tenemos que ir Para arriba Ahí hay un Cofrecillo Que podemos abrir Salía parpadeando A ver si tiene algo De valor Celdas de energía Y un botiquín El botiquín No lo puedo coger Está en el inventario Todavía no sé Muy bien El valor De la vida Cual es No sé si es Eso de H51 A0 Que es un poco La protección Y la vida No lo tengo claro Del todo Pero bueno Vamos a ver Primero Lo del tema Del código Ahora mismo Creo que era 8212 Estoy aquí Dando vueltas Y hablando Todo el rato Y Estaba aquí Vale 8212 Mira Bien anotado Encima Aquí hay un Objetivo Completado Reinicio El generador De sistemas Nos faltaría Solo un objetivo ¿No? ¿Cómo se pueden ver Los objetivos? Al escape Nos faltaría reiniciar El generador De laboratorios También ponía Algo por ahí Del generador De laboratorios Antes Pero bueno Vamos A volver Esto al final Es el prólogo O sea que Entiendo que Bueno La misión Es cortita ¿No? Al final No te van a poner aquí Toda la historia Del juego Pero La verdad Gente que me Me está gustando O sea Es un juego Que obviamente Hay mucha gente Que Creo que por aquí A la izquierda Se ha ido Hay mucha gente Que le da Demasiada importancia A los gráficos Y a veces La originalidad De una buena historia Y tal Como que no Lo aprecia Por aquí no he ido A ver Esto no es puerta ¿No? Y esto tampoco Vale Aquí hemos venido Para nada Había otra puerta Abajo Por donde no hemos ido Pero tengo la sensación De que va a ser Bueno No necesariamente Pero por aquí Debería haber algo A ver No Es como una puerta Cerrada Es como una puerta Cerrada Lo que sea Tiene que estar Por aquí Familia Por la derecha A ver Aquí arriba Hay una puerta Abrir Fusil semi-automático Está lleno Sí porque tengo ya Un fusil semi-automático Pero también había Balas Balas Vale Hemos pillado Balas de calibre Pequeño Y aquí Abrir Balas Oye mira O sea Me estoy dejando La mitad del inventario Que encuentro en el juego A ver Por aquí abajo Estado La verdad es que Bajar por aquí Como que no tiene Mucho sentido O sea Tengo la sensación De que he visto Ya todo el mapa Posiblemente Me haya dejado Por aquí Algo A ver Aquí A la derecha No estado Vale Ya lo hemos Completado todo Y ahora Yo voy a ver Por si acaso Pero en teoría Ya está todo Algo tiene que pasar En la lista De tareas Está todo Ya Entonces No comprendo Muy bien O sea Obviamente Ya no Queda Ningún Objetivo Porque No sé Si el objetivo Es morir Porque ahora Están apareciendo Enemigos Que no me aparecían Antes La verdad Digo Esta es la que estaba Cerrada antes Digo A lo mejor Está abierta A ver el mapa Por si acaso Esta de la izquierda Tenemos esta A la izquierda Que no Subiendo Aquí a la izquierda Para arriba A ver si conseguimos Sobrevivir Familia La verdad Aquí a la izquierda Estaba cerrado Antes Aquí hay algo Joder Macho Inventario Lleno A ver Voy a darme El botiquín Y cojo Este Por si acaso No sé Cual es El de munición La verdad Hostia Mi madre Vale 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 Bastante bien ¿No? Bastante bien ¿Eh? GG Como diría Vale Aquí hay dos puertas Yo creo que Esta va a estar Ah no Mira Está abierta Oye No Joder La verdad Es que este arma Es tremenda Joder Es que ya Entre tanta mancha Ya no se ve nada Tío Ya Ya Yo lo siento Familia Pero es que ya Entre tanta mancha Ya no se ve nada O sea Ya es como que Te tienes que imaginar Que disparas a algo ¿No? Aquí no había nada O sea Básicamente Me he metido En la boca Del lobo Y me he cargado Un montón De bichos Aquí hay una turbina Más turbinas Vale Continuar Dispositivos Vale Puedo O sea He descubierto Un ala Ese ala Que he descubierto Me da acceso A un nuevo ala Y entre galas Puedo pillar Dispositivos Entiendo Continuar Este lugar es un infierno ¿Qué son estas abominaciones? La instalación ha estado abandonada Durante décadas ¿De dónde viene? Siempre han estado aquí ¿De qué se alimentan? Nadie nos dijo nunca Lo que encontraríamos Aquí abajo El contrato Solo mencionaba Una vaga ejecución De una lista De tareas Provistas Al comienzo del trabajo Me pregunto cuántas Nos hemos dado por vencidos Sabiendo los horrores Que nos esperaban Pero básicamente Nos eligieron a propósito Pobres Desesperados Caparazones vacíos ¿Cuál sería la alternativa? Morir de hambre Y hambre En un rincón De algún callejón oscuro Y sin embargo ¿No sería mejor En lugar de ser devorado Por esta pesadilla Dejos de Tecual Cualquier tipo de civilización? Tengo que concentrarme Los tres generadores eléctricos Se han reiniciado La lista ahora informa De que se realinearon Algunas antenas En el edificio B Del ala este Lista de tareas Alineé el sistema de tareas Vale Y seguimos por aquí Gente Un nuevo Ala Un nuevo Bueno La verdad Familia Que me ha gustado mucho Este Este Jueguete La verdad Se llama Enti Ahora no me acuerdo El nombre Que malo soy Bueno Me ha gustado mucho gente Decidme que os ha parecido Este jueguete Indie La verdad Me ha parecido brutal Si os ha molado Y queréis apoyar El canal Suscribíos Y nada gente Espero vuestros comentarios A ver que os ha parecido Este Este jueguete Que ya os digo A mi personalmente Me ha gustado mucho Y tengo muchas ganas De que salga Porque Lo jugaré Un beso muy grande A todos Y Familia Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!